Yo nací, yo no sé para qué, yo que siempre sufrí, yo que siempre lloré, y al crecer aprendí la lección que primero oyó, luego oyó y siempre lloré. El vividor, el vividor me llama, porque el destino quiso que existiera ahora mismo y me perdiera en él. El vividor sin rumbo, porque la vida puso la terrible consigna de que acaben con él. Pero yo no soy malo, ni la culpa he tenido. El vividor de haber sido marcado con el signo maldito, es el vividor. El vividor, el vividor de haber sido marcado con el signo maldito de ser un vividor. El vividor, el vividor de haber sido marcado con el signo maldito, es el vividor. El vividor, el vividor de haber sido marcado con el signo maldito, es el vividor de haber sido marcado con el signo maldito. El vividor, el vividor de haber sido marcado con el signo maldito, es el vividor de haber sido marcado con el signo maldito.